Samsung tiene una gama importante, una presencia muy importante en celulares al día de hoy, por ejemplo, televisiones particularmente. También tiene una presencia muy importante en el sector, lo que se llama business to business, en el cual definitivamente es un actor predominante en el mercado, con más del 80% de posicionamiento en el mercado de sistemas de video walls y pantallas para señalización digital. Samsung estará involucrándose sin duda en proyectos de expansión de tecnología 5G en el país y sus equipos celulares tendrán que estar ligados a esa condición. En cuestión de pantallas, cada vez más está Samsung creciendo con nuevas versiones, nuevas, vamos a llamarlo, mejores resoluciones y mejores condiciones de operación. Hoy día ya podemos ver en el mercado condiciones con pantallas que tienen una resolución de 8K, permite tener una condición impresionante de, vamos a llamarlo, de gráficos a corta distancia. Y yo creo que lo que sigue es que esa tendencia se va a mantener en una amplia gama de productos. Tengo el gran honor de haber estudiado aquí, de ser egresado de la UGLAP y también de seguir colaborando ahora de una manera diferente. Soy parte del Consejo Consultivo de Tecnología y de Información de la Universidad. Entonces tengo el gran reto de poder convivir con los ambientes actuales y los futuros, o tratar de ayudar en ese desarrollo. En ese desarrollo y de verdad es impresionante. Cada vez que vengo a la universidad, el avance que se tiene con diferentes temas, particularmente en condiciones tecnológicas, es sorprendente. La universidad tiene un gran personal académico, tiene mucho contacto con el mundo empresarial y el mundo productivo y definitivamente si pudiera aprovechar de esa experiencia sería sin duda extraordinario.